¡Qué belleza! Esto es en el embalse de Jaguat, en el embalse de San Lorenzo, en San Roque, Antioquia, entre San Roque y San Rafael. Son 21 kilómetros hasta acá. En moto se pueden demorar una hora, hora y cuarto o 45 minutos según el paso. Y acá uno se mide su tiempo. Los que tengan carro estilo Montero pueden venir a ver esta belleza de paisajes, señores. No solamente esto, sino esta parte, todo este embalse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!